Pues damos paso entonces a la última parte que va a tener lugar durante el día de hoy hasta que mañana lo vamos a retomar y son esas conclusiones de las que hemos hablado al inicio de la jornada, porque han estado durante todo el día haciendo una serie de talleres en la Fortaleza de la Mota y las conclusiones de esos talleres de Escolares con Hilos para Educar las vamos a llevar a cabo. Puedes pasar de la mano de Alfonso, que además tuvimos el placer de conocerle en, si no me equivoco, en San Millán de la Cogolla, en uno de los primeros cursos que inició Hispania Nostra en colaboración también con la Fundación SM y en San Millán. Y bueno, nos conocimos y a partir de ahí hemos ido escuchando lazos hasta este momento en el que, bueno, pues te tomas la palabra, Alfonso. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, que nos cuentes un poco la experiencia de los adolescentes a lo largo de la mañana. Bueno, buenas tardes. Veis que tengo un moreno, porque esta mañana ha hecho un sol impresionante en la mota. Os pongo en situación. Hemos tenido cuatro grupos repartidos en dos partes y ellos no sabían absolutamente nada de lo que iba a pasar. O sea, hemos querido que fuera todo sorpresa, porque íbamos a tener muy poco tiempo y entonces nos interesaba que la situación fuera un choque. Yo los he acompañado hasta una parte de la fortaleza y en ese momento yo me he puesto de espalda a la iglesia. Estaba hablándoles, digo, vamos a hablar de patrimonio. ¿Sabéis lo que es el patrimonio? No, probablemente. Estamos hablando de chavales. Algunos de ellos en segundo de la ESO, 12, 13 años. Y en ese momento digo yo, porque os imagináis que alguien pintara un graffiti en esta iglesia. Y justo en ese momento, detrás mía, sonaba el bote de un grafitero. Tal cual. Un señor que se ha puesto detrás mía con un bote a punto de... ¡Qué broma! Pero estaba allí. Porque lo hemos provocado. Hoy hemos tenido a un actor que ha hecho ese papel. ¿Y qué ha pasado? Porque los chavales se han quedado blancos. En ese momento podéis imaginaros que es lo que podía suceder en ese momento. Algunos se han reído, otros se lo han tomado peor. El primer grupo era más reducido, eran un poquito más mayores y estaban concienciados. Y lo que hemos decidido es parar a este señor y hacer tres grupos. A favor de que hiciera el graffiti, en contra y dudosos. ¿Y dudosas? Pues se han repartido... Al principio era como, no, no, nadie quiere que haga un graffiti, por supuesto. Luego ha habido gente que se ha pasado al grupo de dudosos. Y él iba dando su argumento y convenciendo a él. Así que en ese momento hemos repartido una libreta. Una libreta con un bolígrafo. Y entonces hemos pedido que cada una y cada uno hiciera, pues bueno, una reflexión, un dibujo, una frase, lo que quisiera. Cinco minutos después, lo que hemos hecho es quitarle la libreta y hacérsela cambiar por otra de los compañeros. Y ahora, donde habían escrito y dibujado los compañeros y compañeras, tenían ellos que intervenir esa libreta. Ahí la cosa ha empezado ya... Os voy a leer algunas de las cosas que iban sumando. Desde luego, el momento no ha tenido desperdicio. No que lo estropeo y es de mi amiga. No puedo pintar en otro sitio. ¿Cómo voy a pintar encima? Esta libreta está agarreada, no quiero pintarla. Yo no sé qué hacer con esto. ¿Mi dibujo era precioso, pero le ha tocado a ese? Que tenía la otra respuesta era, ¿cómo me desgracia ese dibujo? Peor hubiera sido que hubieran dibujado. Imaginaros lo que han hecho. Claro, ahí en ese momento empezábamos a notar que algo había cambiado. Pero las dinámicas sabéis que se piensan de una manera, pero luego salen de otra. O tú crees que puedes llegar hasta un sitio y al final acabas llegando a otro. Y es que nosotros íbamos a continuar, teníamos dos o tres dinámicas preparadas y demás. Y les digo, vale, bueno, pues vamos a seguir con lo siguiente. Coger la libreta y guardar. Y la he levantado una chica de la mano y dice, pero bueno. Y es que no voy a recuperar mi libreta. ¿Cómo que tu libreta? Si solo has pintado una vez. Diez segundos. Ya, ya. Pero en mi dibujo y en mi libreta. Y ahí todo el mundo ha hecho clic. Y digo, ah, te pertenece. Ah, es tuya. Y ahí el grafitero se ha quedado solo. Porque, claro, hemos empezado a extrapolar cosas. Una cosa ha llevado a la otra. La mota parece ser que también la sienten como suya. Pues está feo. Que ese señor dibujara en la mota. Con esto ha sido una experiencia breve. Hemos estado una hora con estos grupos. Con un grupo una hora. Con otro grupo otra hora. Un grupo de 30. Un grupo más numeroso. En el que se han implicado varios centros educativos. Lo hemos mezclado para que la experiencia fuera más fructífera. Y la verdad es que no es una cuestión solo de educación formal. O educación no formal. Que es la que podamos los agentes que trabajamos en el patrimonio y demás. Sino creo que también es una cuestión de educación emocional. Y esa también viene desde casa. Hacer, imagino que Olaya esta mañana habrá dicho. Por lo que todos y todas sabemos. Que todo empieza con el vínculo. Entre el patrimonio y las personas. Y creo que estos grupos habían estado en la mota como 20 veces. Son niños de Alcalá Real. Claro, es típico subir a la mota. Pero nunca se habían parado, por ejemplo, a ver que había pintada en la pared. Había vítores. Pero nunca habían parado en eso. Y entonces hoy han empezado a preguntarse. O a preguntar. ¿Eso son grafitis? No. ¿Eso son pintadas legales? ¿Eso sí y lo que hacen otros no? Y hemos empezado un debate. Un debate que se ha empezado allí en la mota. Que ha seguido puesta abajo hasta el autobús. Y que yo estoy seguro que todavía hay más de uno y más de otra. Que está dándole vuelta a qué ha pasado esta mañana aquí en la mota. Que a nosotros nos han subido aquí con una idea y hemos acabado con otra. Y supongo que en eso consiste nuestro trabajo. En dejar ese pozo que acabe siendo una idea. Que cuando llegue al momento, pues no se le ocurra. O por lo menos, como hemos estado hablando también, que le llame la atención a esa otra persona. Porque claro, todos los que han venido hoy, obviamente todo era buenísimo. A nadie se le iba a ocurrir, de todos los que iban, a levantar la mano y decir. No, yo sí he hecho una pintada. Ha habido dos que han mirado de manera diferente. ¿Sabéis dónde empiezan esas pintadas? En la clase. En el pupitre. En los baños del instituto. O en las carpetas de otros. Claro, son tradiciones que se van quedando cortas. Y al final acaba en un muro. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Cómo, lo habéis estado comentando antes, ¿no? La idoneidad, la legalidad, la separación entre lo que es arte y vandalismo. Y con esto cierro. Yo creo que, gracias a la labor de todos y cada uno de los que habéis estado participando. Más todos los agentes, tanto culturales como educativos. Creo que la cosa, por lo menos los chicos de Alcalá. Hoy yo lo he visto bastante en favor de continuar. Hay una cosa que no se me olvide. Porque hemos terminado, ya sabéis, ¿no? Esto es un momento de empoderamiento, ¿no? De decir, yo les he dicho, mirad, yo esta tarde voy a hablar en un sitio que va a hablar mucha gente adulta y ninguno menor de edad. ¿Y os queréis decir algo? Y yo lo transmito. Una de las cosas que me han dicho es que no nos hicimos siempre la culpa a nosotros. Que lo mismo también hay alguno o alguna que tiene más de 18 años y que se dedica a pintar y que demos alternativas a que eso suceda. Porque a veces, como también he escuchado esta tarde, el aburrimiento lleva a muchas cosas. Entonces, lo quería transmitir. Son cosas que han dicho ellos y ella esta mañana. Y nada, yo termino aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Han sido los talleres increíbles. El sitio es maravilloso. Yo he disfrutado más que ellos incluso. Y espero que las jornadas sigan siendo un éxito como están siendo hasta ahora. Gracias. Bueno, pues al final hemos adelantado un poquito el horario. No sé si queréis hacerle alguna pregunta. Las personas que estáis en sala, Alfonso. Sobre lo que han sido los talleres o el número 2. En total, ¿cuántos alumnos lo han hecho? Yo sí que tengo una pregunta. ¿Cuántos alumnos lo han desarrollado? 97. ¿Y un total de cuatro institutos? Sí. ¿Cuatro institutos? ¿Habéis hecho una selección o cómo les habéis invitado a que participaran? Ha sido, o sea, ha ofrecido a los centros escolares y ellos han mandado alumnos de eso y conchillando que tenían de alguna manera una relación con el patrimonio. La gente estaba, desde que comienzo, dando una figura vinculada, con eso que les vino a la propia elección de los centros. ¿Teníais otras experiencias? Porque tú eres educador social, Alfonso. ¿Habéis hecho alguna experiencia parecida en algunas otras localidades? Sí, bueno, yo me digo a la... ¿Por favor, se puede acercar, Beatriz? La... ¿Te pregunto? Y sí, lo que nunca lo hemos tratado, por lo menos no habría... El arte no mancha. Ah, bueno, en este caso el arte... Pues el artista, a la artista la esperamos mañana. Bárbara, perdona. Bárbara. Bárbara, perdona, 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 perdona. Yo no sabía muy bien, es una pena. Las personas del público que si pueden acercarse al TRIP porque si no nosotros no les escuchamos. O sea que Alfonso tendría que acercarse en este caso. Sí, por favor. Bueno, y no sé si hay alguna otra intervención. De todas maneras, yo no sé si la responsable de redes sociales en Hispania Nostra, Beatriz Barrio, Beatriz, que además mañana va a tener una intervención porque modera una de las mesas redondas. No sé si al final has podido, has estado también con ellos. Pasa, pasa. Sube. Nos puedes contar quizá un poquito cómo ha sido tu experiencia porque queríamos recuperar un poco lo que ha sucedido y a lo mejor es una manera también de hacérselo llegar en algún momento a las personas que no han podido desplazarse hasta aquí. Bueno, hola a los que estáis en casa, hola a los que estáis aquí. Yo soy Bea. Me he subido un ratito arriba a la fortaleza de la mota y la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de chavales que había. He ido al segundo turno y cómo se, salvo tres o cuatro que estaban al final, cómo el resto estaban realmente atentos a lo que estaban actuando, a lo que estaban. Yo le decía, claro, pero es ese actor, es arqueólogo, ¿qué hace? O sea, me ha parecido como un conjunto de disciplinas que pueden llegar a los chavales de una manera muy distinta a la que normalmente hacemos. Yo también me dedico también realmente a la educación no formal, más que a la formal. Entonces, cómo ese salir del aula, los chavales estaban emocionados. Le hablé con una de las profesoras de geografía e historia que estaba allí, era una chiquilla joven. Estuve hablando con ella y dice, estas cosas las sacan del aula, les motivan, les hacen ver como una visión diferente de lo que están acostumbrados a ver. Entonces, yo los he visto como, hemos estado nada, 15, 20 minutos, no hemos estado más, pero los he visto como integrados, un poco descolocados al principio de no estaban entendiendo nada. Se han ido todos al principio, al estamos en contra, salvo un chiquillo que se ha ido, ay, no, no, yo estoy a favor de que se pinte. Entonces, los he visto muy, pues eso de lo que has dicho, descolocados, pero a la vez como haciéndose esas preguntas que en el aula yo creo que no se hacen realmente tanto. Entonces, bueno, han sido, nada, 15 minutos que he podido estar con ellos, pero la verdad es que, bueno, y como decía, es que el lugar es maravilloso. Entonces, verles ahí trabajando en la misma fortaleza y en la iglesia ha sido una experiencia muy guay. Lo hemos puesto en redes sociales, así que tenéis las fotillos para que lo veáis desde casa, en redes sociales. Así que, gracias. Y ya, antes de que te marques, vea, mañana tú modeas una de las mesas, pero a lo mejor te puedes tener dos minutos para explicar, no pintan nada el programa, en el que tú también estuviste trabajando mucho, que también fue una manera de... Claro, yo soy de Zamora y allí tenemos un problema muy serio con el casco histórico, que tenemos esvásticas por la muralla, tenemos viva la república, fachas, no sé qué, todo tipo de insultos en las iglesias románicas, somos capital del románico. Entonces, ya hemos llegado a un punto en el que no sabíamos exactamente qué hacer y estuvimos con tres colegios, tres institutos de Cuarto de la S de aquí en Zamora, de los 15 que había, se los respondieron tres, en el que estuvimos haciendo una serie de talleres con ellos. Yo me acuerdo que llegábamos al aula y decían, los profesores vienen a daros una charla de pintadas. Claro, los chavales se quedaban así y yo cuando se iba a estudiar los profesores decía, no, esto no es una charla, y aquí vamos a trabajar en conjunto. Entonces, les mostrábamos una imagen idealizada de lo que era el monumento, yo le había quitado con Photoshop las pintadas y todo para que lo vieran como debería de ser o como debería de estar. Luego salíamos con ellos a la calle y cuando veían el lugar decían, aquí hay algo que nos descuadra. Entonces, empezaban a hacer preguntas. Esto es la foto que nos enseñaste que estuvimos en clase trabajando, no estaba así. Entonces, ya empezamos a dar vueltas de que había cierto arte, arte, perdón, ciertas pintadas que realmente están dañando nuestros monumentos, sobre todo nuestra piedra que se deshace con mirarla porque es arenista, y a poquito que la tocas o intentes limpiar esa piedra, la vas a destrozar. Entonces, ya se empezaron a preguntar de que había una serie de pintadas que dañaban nuestro patrimonio y realmente afeaban nuestra ciudad, que eso iba a hacer que vinieran menos turistas, que si mi padre o mi madre tenían un negocio de hostelería o cualquier otro tipo de negocio, pues que iban a quebrar porque no iba el turismo a la ciudad. Entonces, ya le empezaron a tocar ese sentimiento de identidad, que es lo que hablábamos esta mañana, de vínculos, de, claro, si es que la ciudad es mía. Entonces, empezaron a preguntarse eso. ¿Cómo a lo mejor había otras medianeras, otros edificios que tenían todo pintado en blanco o todo pintado en amarillo y que realmente le estaban metiendo un mural de arte urbano que ellos ya consideraron que era de arte urbano y que embellecía la zona y le daba otra significancia al parque o al lugar donde estuviera encuadrado? Entonces, descubrieron y intentábamos con ellos también saber cómo existe un tipo de arte, o sea, un tipo de pinturas que ensucia, que es vandalismo, y otro tipo de arte que, en verdad, aumenta la significancia de nuestro casco histórico, del edificio donde se pinta y que además luego, como hemos visto, se puede regenerar el edificio. Si no te gusta esta obra de arte, tú pintas de nuevo la medianera y demás, y esa imagen desaparece, es reversible. Y como si pintas en una de las piedras de nuestra muralla o de nuestra iglesia, no es reversible. Entonces, bueno, estuvimos dos cursos con ellos, que ya también lo hemos contado varias veces. Mañana quería enseñaros algunos jotillos para que vierais cómo fueron aquellas experiencias, sobre todo de, yo cuando veo la foto esta del cartel, digo, pues esto está mora todo el rato. O sea, realmente ahí lo tenemos, esto es el pal nuestro de cada día. Entonces, mañana quería también enseñaros un par de ingleses, un par de murallas, de cómo tenemos nuestro casco histórico. Fenomenal. Afonso, ¿qué querías? Sí, quería apuntar una cosa, me lo he recordado, Bea, gracias. Gracias. Es que hemos tenido un actor, pero también hemos tenido un arqueólogo, que además ha intervenido en la propia mota, y también hemos tenido un historiador del arte. Es decir, cuatro personas transdisciplinarmente hemos colaborado unos con otros, llevamos años trabajando juntos, incluyendo al actor, porque creemos que es importante, que existe esa transdisciplinariedad entre disciplinas para entendernos un poquito más. Porque yo hoy, por ejemplo, debo estar escuchando y, claro, digo, ah, vale, restauración, es que esta gente lo pasa muy mal, porque trabajo con restauradoras y las veo sufrir, tienen casi la misma paciencia que los maestros. Gracias. 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 Gracias.